La primera lectura de hoy es del gran profeta Isaías, cuyo libro profético a veces se llama El Quinto Evangélico, ya que contiene tantas profecías precisas que se cumplen en Jesús. Un ejemplo es la promesa de Dios en la lectura de Isaías de que Dios se casará con nosotros. Oímos, como el esposo se alegra con la esposa, así se alagrará tu Dios contigo. Esta promesa de Dios de casarse con su pueblo se lleva a cabo en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Fue en Nazaret donde María dijo que sí a Dios. Debido al sí de María a Dios, la palabra eterna de Dios se convirtió en una con la carne de María, y al hacerlo Dios, el novio divino, se rejocijó en su novia María. El fruto de la unión virginal de Dios y de la Santísima Virgen María entre Dios y una mujer es Jesucristo nacido en Belén. En esta misa participaremos en el cumplimiento continuo de la promesa de Dios de casarnos con su pueblo. La promesa de Dios de casarnos con nosotros porque hoy estamos invitados a convertirnos en una sola carne con Dios. Nos convertiremos en una sola carne con Dios cuando recibamos la Eucaristía, el cuerpo resucitado de Jesucristo en la misa de hoy. Al participar del cuerpo resucitado de Jesús, debemos llegar a ser uno en Cristo porque debemos llegar a ser lo que comemos. Según San Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación fue dada a luz en Belén cuando María dio a luz a Jesucristo porque, como enseñó al Papa Benedicto, la concepción y el nacimiento de Jesús significan una nueva implicación en la historia que excede la singularidad que pertenece a cada ser humano. En este punto, Dios mismo comienza de nuevo, lo que comienza aquí tiene la calidad de una nueva creación, debido a la propia intervención totalmente específica de Dios. Antes de la concepción y el nacimiento de Jesús, antes de la anunciación en Nazaret y la natividad en Belén, Dios preparó una nueva creación, Inmaculada, para ser el hogar apropiado durante nueve meses para el Hijo Esposo Eterno, Jesucristo. Esta nueva creación, Inmaculada y sin pecado, es María. Tanto María como Jesús, a su manera, son nuevas creaciones. María en su humanidad y Jesús en su humanidad se unió a su divinidad en la única persona divina de Jesús. Hoy en día de Navidad, también estamos llamados a formar parte de la nueva creación que comenzó con Jesús y María. En esta misa, cuando recibamos a Jesús, llegaremos a ser, como escribe Santiago, premisas de sus criaturas. De la nueva creación. Al final de los tiempos, cuando Jesús venga en gloria, cuando Jesús venga a su segunda venida, toda la creación, incluyendo la tierra debajo de nosotros y el cielo por encima de nosotros, se transformará en un nuevo cielo y nueva tierra, donde todos los nudos, todos los sufrimientos tan presentes en esta antigua creación desparazán. Una de las devisiones marianas favoritas de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, es la Virgen de Nudos. El Papa Francisco se encontró con esta devoción cuando era estudiante en Alemania. Allí, vio una hermosa pintura bárbara que representa a María desatar nudos que se le dan. Que demos a María nuestros nudos, los nudos de la antigua creación, los nudos de nuestros sufrimientos, los nudos de nuestras muchas imperfecciones, los nudos de nuestros pecados. Que María desate nuestros nudos para que podamos ser más plenamente personas de una nueva creación, personas que brillan poderosamente la luz de Jesucristo, nacido el día de Navidad. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.